Buenas tardes, señorías. 17 son las enmiendas parciales que Izquierda Unida Verde se ha presentado a la Ley de Acompañamiento. Previamente quiero referirme de forma global a la Ley de Acompañamiento, que se nos ha presentado un año más. Además, una Ley de Acompañamiento que ha sido, en general, como herramienta jurídica, muy cuestionada en la medida en que se plantea la modificación de diversas leyes de carácter tributario relacionadas con la función pública y que, en lugar de propiciar el necesario debate parlamentario de cada una de las modificaciones de forma sosegada, se plantea el debate de forma conjunta y de forma global todas las modificaciones. Modificaciones que, como la misma denominación de la Ley de Acompañamiento, acompañan al propio presupuesto en su planteamiento. Izquierda Unida Verde esta mañana ha hecho referencia a una serie de modificaciones en el articulado que bien podrían haberse incorporado de forma detallada en la propia Ley de Acompañamiento, tal y como en años anteriores se ha realizado. En esta ocasión, lo que hemos planteado es, en definitiva, en el articulado, que sea el propio Gobierno, iniciativa del propio Gobierno, mediante la presentación de proyectos de ley, el que impulse las modificaciones necesarias con el fin de que en el Parlamento podamos debatir los cambios en materia tributaria necesarios con el fin de obtener más ingresos. E incluso modificaciones instrumentales, como la que he hecho esta mañana referencia y que he descrito como la propuesta concreta de Banca Pública Autonómica. Pero hay otras, como el impuesto de superficies comerciales, el impuesto que hace referencia a la consideración de tributos de carácter medioambiental, grabando actividades contaminantes, telefonía móvil y otro tipo de actividades, que también han sido descritas y presentadas esta mañana en el articulado para que sea el propio Gobierno el que las presente como proyecto de ley. Esas siguen estando ahí planteadas y tienen, en definitiva, relación con un nuevo marco tributario que propicie más ingresos. Algunas de las medidas que hemos ido planteando en los últimos años, la propia realidad ha obligado a que el Gobierno las asumiera y las hiciera suyas. Se asumió el criterio de Izquierda Unida y el del Consejo Económico y Social contrario a la rebaja del impuesto de la renta a las personas físicas en el tramo autonómico. Se llega a practicar hasta un 0,25%. Luego, precisamente, y a través de una enmienda de Izquierda Unida Verdes, se restituyó la situación anterior. También ha habido modificaciones en el tramo autonómico del IRPF. Otras modificaciones también que se han introducido en el impuesto de sucesiones y donaciones. Así como otras medidas que tienen que ver con medidas y con criterios de austeridad. La prescripción por principio activo de los medicamentos, la compra centralizada de bienes y servicios. En ese terreno se ha avanzado. Todavía queda por avanzar, sin duda alguna. Pero se ha avanzado y, precisamente, han sido medidas y propuestas que, tradicionalmente, Izquierda Unida venía realizando. Pero, claro, en la época de bonanza económica caían sistemáticamente en saco roto. Cuando eran pertinentes, precisamente, también en esas épocas. En este caso, la ley de acompañamiento no ha llevado a cabo modificaciones tan sustanciales como en años anteriores. En las que, por ejemplo, se incluían modificaciones en tasas y precios públicos con el fin de que aquella familia numerosa o familias con algún tipo de discapacidad tuviesen que pagar más por tasas. Y esa situación, pues, se ha mantenido. Aquí sí que se incluye el canon de saneamiento como un nuevo incremento que se produce y que graba a todas las familias independientemente de su capacidad económica. Un canon de saneamiento que no cuenta con memoria económica justificativa y que ha sido también denunciado y criticado por el propio Consejo Económico y Social. Y a mí me gustaría una justificación, porque el canon de saneamiento, la única justificación que tiene es precisamente la de garantizar los gastos de explotación y de mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales, de la seda. Esa es la función fundamental que tiene el canon de saneamiento. A mí me gustaría una justificación de por qué se plantea ese incremento, porque ni el CES la conoce, ni los diputados ni los representantes la conocen. El argumento de que la subida es tibia, que la subida es pequeña, eso no es un argumento que sirva para justificar el incremento. Un incremento que, repito, graba a todo el mundo por igual y un incremento que se superpone a otro incremento de años anteriores, también del canon de saneamiento, y a otros incrementos que se producen en otros ámbitos y que graban, en definitiva, al conjunto de las familias. Con la suma de esos pequeños y sucesivos incrementos, al final la situación se hace insostenible. Si, además, a ello le añadimos la bajada progresiva de salario, recortes de las pensiones, situaciones de paro, etcétera, etcétera. Al final, el parado también tiene que acabar pagando la tasa correspondiente, el precio correspondiente al canon de saneamiento. Por eso estamos en contra. Planteamos una alternativa en materia de ingresos. Planteamos una tabla autonómica del IRPF con un incremento que, fundamentalmente, ejerce una presión o contribución fiscal a las rentas más altas, a aquellos que tienen una base liquidable de más de 120.000 y de más de 175.000 euros. Creemos que, si alguien tiene que hacer un esfuerzo, son precisamente esas rentas más altas. Lo que no tiene sentido es que se produzca una presión homogénea como consecuencia de la situación económica que, al final, hace que, en verdad, quien acaba sufriendo más las consecuencias de los recortes, quien acaba sufriendo más las consecuencias de la presión que se hace por parte de la Administración, son precisamente los sectores sociales más débiles. Aquí tiene que plantearse una contribución que sea mayor, en definitiva, por parte de aquellos que más ganan. Naturalmente, que esto no es la panacea y es lo que va a resolver los problemas de ingresos de la comunidad autónoma, pero esa contribución bien se podría destinar a atender a los sectores sociales más vulnerables. Yo creo, y siempre he defendido, y esta mañana también lo he hecho, que este tipo de contribuciones, que han de tener, en cualquier caso, un carácter provisional, han de orientarse y destinarse para corregir, fundamentalmente, las desigualdades sociales que hay en la región de Murcia. Esa es la misión. No es la caridad, sino la contribución a la justicia, en definitiva, a la justicia distributiva. Que deberían de ser otros los mecanismos, que duda cabe. Pero eso se escapan de las posibilidades legales, de las posibilidades normativas del propio Gobierno autonómico. Son medidas que se deben de adoptar por parte del Gobierno de la Nación. Una efectiva persecución del fraude fiscal. Aquí se ha hecho referencia, de manera científica, de manera técnica, por parte de los inspectores y técnicos de Hacienda, acerca del fraude fiscal que se comete en la región de Murcia. Y bien se podría actuar sobre ese fraude fiscal. Pero la única forma de actuar no es ni con declaraciones voluntaristas, ni con medidas de reorganización o decapitación de directivos de la agencia tributaria, sino, fundamentalmente, incorporando más plantilla a la agencia tributaria, incorporando más inspectores a la agencia tributaria, dándoles más posibilidades de investigación y de control a la agencia tributaria. Esa es la forma en la que se pueden obtener más recursos. Y al menos situarnos en la media de contribución o de fraude fiscal de la propia Unión Europea. Eso daría un balón de oxígeno tributario, sin duda alguna considerable, con el que poder afrontar de una forma mucho más audaz y mucho más tranquila los retos inmediatos que tiene la economía y las necesidades sociales de nuestro país. Y ese es, en definitiva, el camino. No es otro. Es decir, es una cuestión de voluntad. Y no es un gasto, es una inversión. Cualquier inversión que se haga en la contratación de un nuevo inspector y técnico de Hacienda supone una inversión que tiene muchos más réditos económicos que a la inversión. Así como una reforma fiscal que nos acerque a la fiscalidad de los países más avanzados de la Unión Europea. No estamos planteando la fiscalidad de Marruecos, que es a la que, en definitiva, se nos quiere acercar. Estamos planteando la fiscalidad de Dinamarca, la fiscalidad de Suecia, la fiscalidad de Noruega, la fiscalidad de Finlandia. Esa es la fiscalidad a la que nosotros aspiramos. Mientras eso no se plantee, mientras eso no se dé, tendremos siempre una situación, que duda cabe, de dificultad. También la necesaria reclamación de compensación a la comunidad autónoma por la infrafinanciación autonómica que tiene la propia región de Murcia. Es algo también, en este sentido, indispensable para corregir de manera equilibrada, solidaria, la situación de desventaja que tiene la región de Murcia respecto de otras comunidades autónomas. Por eso, nosotros, en el margen de maniobra de la ley de acompañamiento, presentamos la enmienda con la tabla autonómica del IRPF, la de la supresión del artículo 2, en la que se plantea el incremento del canon de saneamiento sin ningún tipo de justificación. También planteamos otra enmienda en la que se aproveche, instamos en definitiva, a que sea el propio Gobierno el que aproveche el margen máximo que permite la normativa vigente en el tramo autonómico del impuesto de patrimonio, con el fin de aprovechar su máxima potencialidad recaudatoria y también orientar naturalmente ese impuesto que grava la riqueza hacia la lucha contra la pobreza, la exclusión social, contra la violencia de género o el fomento del empleo juvenil. En definitiva, orientarlo hacia actividades de carácter social. Ese impuesto de patrimonio, nosotros consideramos que, naturalmente, debería incluso en el ámbito estatal ser reformado fiscalmente, debería ser regulado como un impuesto sobre las grandes fortunas, como también ocurre en otros países, con el fin de que se pueda, en definitiva, aprovechar esa mayor contribución que aquellos que más ganan y más tienen deben plantear. Esta mañana hacía referencia, precisamente, y es un dato objetivo, al incremento que se ha producido de gasto y de compra de bienes y servicios de carácter suntuario. Es decir, en la época de crisis es un ejemplo claro que pone de manifiesto y de nota el incremento de las desigualdades. No se produce ahora, precisamente en época de crisis, un menor consumo de vehículos de lujo, de joyas, de objetos suntuarios, sino todo lo contrario. Se gasta ahora más, se compra más que en la época en la que había una situación de mayor bonanza y de menos crisis y de menos afección por la propia situación de desigualdad. Sin embargo, se plantea esa situación. En todo caso, ahí sí que habría que plantear y grabar el IVA, plantear un IVA especial y para grabar aún más ese tipo de bienes y servicios de carácter suntuario. Planteamos otras enmiendas, como la que hace referencia también a que no se plantee la supresión de las tres escuelas existentes en la actualidad de formación e innovación de la Administración Pública. En todo caso, si ese es el resultado final, que lo sea en función de una negociación con los representantes de los empleados públicos y sin que ello suponga una merma de la asignación presupuestaria o la única merma que se pudiera plantear, pues es aquella que produzca un ahorro efectivo, pero no un ahorro efectivo en lo que suponen las actividades propiamente dichas de formación e innovación de la Administración Pública. Y, en cualquier caso, que sea el resultado. Por eso planteamos una enmienda en ese sentido. También otra enmienda de supresión, la del artículo 10, porque entendemos que no se puede disponer medidas en materia de función pública, ya que ello supone, a nuestro juicio, al igual que en el anterior caso, hurtar la negociación con los representantes de los empleados públicos y el necesario debate sobre algo tan importante como es la evaluación del desempeño de las funciones de los empleados públicos. Bien, eso es en resumen las enmiendas más significativas del conjunto de enmiendas que hemos presentado a la ley de acompañamiento. Y, bueno, esta es la demostración, junto con las enmiendas que hemos presentado esta mañana en el articulado, referidas a medidas tributarias, de que sí que se puede introducir cambios que den como consecuencia un mayor margen de maniobra a la comunidad autónoma. Ciertamente pequeño, pero positivo, significativo, por lo menos para hacer frente y corregir las desigualdades que hay en sociales, que hay en la región de la ciudad. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra don Víctor Martínez. ¡Qué paz!